Oye, oye, y de nuevo, los siete latinos Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones pasando la muralla sea, sea realidad Pero es que el amor de ayer, pero es que el amor de ayer puede desaparecer, desaparecer Para todos los chavos rucos de los ochentas Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones pasando la muralla sea, sea realidad Estoy mirando como mis heridas se cerraron pasando la muralla sea, sea realidad Pero es que el amor de ayer, pero es que el amor de ayer puede desaparecer, desaparecer Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor, si caigo me levanto siempre Y acostado en el camino, evangeles caídos Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor, si caigo me levanto siempre Y acostado en el camino, veo ángeles caídos Leo Martínez Siete latinos Oye, oye No, nena, tú te equivocas ¿Cómo? Yo no te conocí en la playa No nos fuimos juntos a comer paella Y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el timor, te echan especial No tengo un porche en la puerta No te has bañado conmigo en la piscina de mi chanel Yo me llamo Javier Yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier Te llamas Julio No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nada que yo quiera ver No veo en televisión ni la revista No voy a nada que no quiera ver Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nada que yo quiera ver Porque no hay nada que yo quiera ver Porque no hay nada que yo quiera ver No veo televisión ni la revista No voy a internet No voy a nada que no quiera ver Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor Dicen que soy un reventado Que camina sin razón Dicen que estoy perdido, amor ¿Tú qué crees? Dicen que soy alucinado Fuera de realidad Todo está en relativo, amor ¿Cómo ves? No escuches más, sólo amame No pienses más y amame No te preocupes por lo que digan los demás Muérdeme un labio, amame Jálame el pelo, amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que revientes Pero amame Música Baila, chicos Baila Y arriba, mira Apareció en la historia Un personaje enamorado Yo luché a su lado Yo luché a su lado Y busqué, y busqué Música Música Arriba Villa Arriba Pancho Villa Arriba Villa Arriba Pancho Villa Arriba Villa Arriba Pancho Villa Arriba Villa ¡Arriba Pancho Villa! ¡Arriba Villa!